Últimamente el tiempo No pudo responder por mí Huele muy bien el café Veo tu cara que bien se ve Café en el centro suele sorprender No lunes, martes ni miércoles Te apuesto que tienes miedo De estar sentado con un ciego Es evidente que la mente me juega diferente Amor, amor, no lo pedió Es evidente que la mente me juega diferente Amor, amor, no lo pedió Son unos años en que no me ves Y son tres veces las que me alejé Y sin embargo sigo aquí No sé si es costumbre De mi sentir Es evidente que la mente me juega diferente Amor, amor, no lo pedió Es evidente que la mente me juega diferente Amor, amor, no lo pedió Amor, amor, no lo pedió Amor, amor, no lo pedió El gran escape que tú puedes ser El gran escape que tú puedes ser El gran escape que tú puedes ser Y es evidente que la mente me juega diferente Y es evidente que la mente me juega diferente Amor, 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 amor Amor, 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 Gracias.